Bueno, muy agradecido, un detalle muy bonito, que para nosotros es un recuerdo muy bonito y que seguro ayudaremos con nosotros siempre. No, pero cuando era chico miraba al fútbol de Brasil, las competiciones de Copa Libertadores, Argentina y Brasil siempre eran muy fuertes y bueno, los equipos más grandes de Brasil, São Paulo, Santos, Gremio, Fluminense, siempre estaban en las competiciones contra los equipos de Argentina y bueno, eran partidos muy lindos de ver. Algunos clubes, algunos jugadores, algunos equipos. Sí, conocí algunos equipos, sí, y jugué con un par de brasilianos antes, Amalio, en Salzburg, así que conocí algunos equipos. ¿Cuál equipo que conoces? ¿Estás familiar? ¿Te recuerdas algo? Yo sé Santos, São Paulo, São Paulo. ¿Por qué? No sé, no sé, Corintios. ¿Corinthians? Sí. Sí. Y también también Fluminense. ¿Sí? Sí. ¿Sabes mucho? Es difícil pronunciar en portugués. No soy muy bueno en portugués, lo siento, pero sé algunas cosas. Es histórico, ¿no? Esses atos históricos que a gente siempre está relembrando, ¿no? Porque los brasileños conocen muy fácil, ¿no? Algunas cosas que marcaran historia en nuestro país. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia?